Me llaman, que me corta contigo. ¿Qué nos puede decir, Bernalito, el día de hoy? Gracias por estar acá. Me siento contento de que me hayan venido a acompañar. Antonella, Jorge, están en la cámara, Andrés, así. Vino hoy Líber y también Ana, que traje una rica torta de atún. Y bueno, en estos 71 años que sufrió hoy, menos 20, estoy agradecido a la vida por todo. Sigo vivo y ya le dije a Jorge, y es así. Hasta Hollywood no paramos. Y vamos a llegar a Hollywood y vamos a seguir haciendo, en todo el mundo, porque Hollywood no es el ombligo del mundo. Es el ombligo del mundo, no. Hay muy buen cine y otros lugares. Vamos a ir por toda parte del mundo a seguir filmando. Cuando las intenciones son gigantes, ahí es cuando se pueden alcanzar los sueños más grandes. Vamos a llegar, ¿verdad? Pero nunca vamos a negar de donde nacimos. Por supuesto que no. Vamos a seguir siendo siempre el nuevo cine uruguayo. Exactamente, el nuevo cine uruguayo. Salimos de este país, este país, como dicen, maravilloso país. Bueno, en verdad, vamos a seguir adelante. La tacita de plata. La tacita de plata. Sí, si estoy medio sordo de este oído, pero te escuché. Si hablaste de plata, lo caso enseña. Bueno, gente, gracias a todos, gracias. Adiós. Gracias a ustedes. Filmate un poco. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!